De modo, ahora que no nací, ahora que no me nací, ahora que no me nací, ahora que no me... Hey, what's up everybody, what's up to the moon, que onda carnaz, os traigo un vídeo legendario Y diréis, ¿por qué es legendario el Shack? Pues es legendario porque se trata de los top 10 momentos más legendarios de la televisión, de la TV mexicana A todos nos encanta, bueno, al menos a mí, yo me recuerdo estar con la familia viendo momentos graciosos de la... Que me da una embolia, perdón, de la televisión, en este caso española, cuando veíamos como se equivocaba, ¿no? Algún periodista o cualquier cosa nos encanta tanto a mi hermana como a mí Así que yo creo que me va a gustar bastante este vídeo Oye, de verdad, ¿qué me está pasando? Me se me lengua la trama De verdad, así que nada, decirte que puedes dejar un buen like, suscribirte si no lo estás Y ahora sí que sí, dentro vídeo Ay, yo no serviría, ¿eh? Como reportero ni como periodista, madre mía No me entendería nadie A ver, top 10 momentos legendarios de la TV mexicana Bueno, vamos a ver el canal, el canal es de Friki Mundo Poser Ya le he dejado el buen like, vosotros también lo podéis dejar Así que, let's go Cada equipo tiene su estructura Bueno, pues, por ejemplo, la de América, ¿cómo fue la de América? Yo creo que está muy pareja No, la de América no La de América, la última estructura de la América Después de que te fuiste tú ¿Qué hizo el Pío Correra? ¿Contrató a su propio jefe? Por eso ¿Te movió el tapete a ti? No, no, no Por favor Esa es una teoría que traes tú para generar rating Tú no lo sabes, Ricardo Esa es una teoría que traes tú para generar polémica y rating Desde Tijuana, la operación Tijuana Está funcionando, ¿eh? La operación Tijuana se cocinó tu salida de la América desde Tijuana Por favor, se negoció eso A ver, explícale a la gente No seas inocente A ver, explícale a la gente lo que estás diciendo Lo que estoy diciendo simplemente Y tú lo sabes muy bien, Ricardo Es que Miguel Herrera Negoció su llegada a la América Pidiendo a cambio que tú te fueras de la América Tan sencillo como eso Eres un estúpido Lo que te dije, lo que oíste ¿Qué? ¿Me dijiste estúpido? Sí, al aire, lo repito ¿Por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? Y este metiendo, ¿eh? Metiendo ahí leña al fuego Ahí sí, te llamamos estúpido Sí, sí, suéltalo, suéltalo ¿Qué te ha dicho a Arwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Es que me ha encantado, eh O sea, aquí dando argumentos Este señor Diciendo el por qué Tal Y este Eres un estúpido Tan sencillo como eso Eres un estúpido Perdóname Lo que te dije, lo que oíste Vamos a una falsa ¿Me dijiste estúpido? Sí, al aire, lo repito Con todas las palabras ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Arwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Ah, entonces ¿por qué le dices estúpido a un jugador? Bueno, a mí nomás Estúpido, yo no te ofendí a ti Yo dije una hipótesis Yo dije una hipótesis ¿Hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista Una investigación periodística ¿Por qué me dices estúpido? ¿Por qué es lo que eres? ¿No lo estoy de acuerdo? ¿O me ofreces una disculpa o no tengo problemas? No te ofrezco nada Los problemas que quieras Bueno, vamos a ir a la pausa A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido Te lo repito Aquí nos hacen televisión Aquí nos hacen televisión ¡Dios! 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 ¡Eso sí fue una explosión! ¡Qué tostadito como le gusta a Óscar de la capital! Caída en Sevale ¡Qué bonito que estamos con ustedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, ternas! ¡Mariana! ¡Dios! ¡Pégate! ¿De qué no puedo ayudar? ¿Qué tiene que saltar? De la tirolesa ¡Dios! 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 ¡Tú tienes una cena hoy! ¡Fueron de set! ¡No! ¡No sigas de una comida! A ver, mirate Ahora mira ¡Una! ¡Una! ¡Dios! ¡Qué vale! ¡Ahí! 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 ¡Ay, vaya, vaya, vaya! ¡Ay, vaya, vaya! Se hizo mucho daño Es que ha caído muy mal O sea, ha caído como recto Se puede haber hecho mucho daño a la columna Eso, una caída así Ostras Te puede dejar inválido para toda tu vida ¿Todo bien? Parece que es el ácimo ¡No! 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 ¡Ostras! Arremándala, arremándala, arremándala No, arremándala, arremándala Así, arremándala, arremándala ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, ¿eh? Se la suda Se la suda completamente ¿Qué es esto? La gente bailando Arremándala, arremándala, arremándala Arremándala, arremándala Arremándala, arremándala, arremándala Arremándala, arremándala, arremándala Es la suda que vive mucho tiempo No me lo puedo creer O sea, literalmente una señora que casi se parte la espalda Y, ni modo Arremándala, arremándala, sí Arremándala, arremándala, no Arremándala, ¿qué es esto? ¿Qué es toda la gente del programa, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le pasa a ese programa? Que, que... Iban puestos de... De coca O sea, lo blanco era coca Mira, mira, este señor Impregnado de coca ¿Qué es esto? No me lo puedo creer En el momento en el que se hace un montón de daño Está todo el mundo ayudándola Mira el de rojo, por favor El de rojo nada más pone la música Y dice Ni modo, a bailar O sea, están cantando Arremándala, que la cámara Sí Tengo que bailarla Mira, mira, mira ¡Oye! ¡Empezamos! ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¡Ay! Qué bueno, tío Una bestia de militar ahí Bueno, al fin Tú platíqueles lo de Busquemás ¡Ah! Lo del 30 de octubre ¡Ay! Pues les invitamos a todos los niños Que... Que... ¡Lis! ¡Lis! Perdón, perdón ¡Lis! ¡Vin! ¡Dalonino, eh! ¡Lis! Yo te jale el volante ¡Quítate! ¡Al frío! ¡No me agredas! ¡Quítate, perra! Sí, no sé si me haría ¡No! Es que hay que usar un lenguaje más rudo en las novelas ¡Cállate! Oye, hay que usar un lenguaje más rudo en las novelas ¡Alivinen! ¡Quítate, por favor, linda mujercita! ¡Alivinen cuál sigue! ¡Observémoslo! Inhalo Ahora, se estiran las piernas Y abro el pecho Y exhalo Doblo las piernas Yendo hacia atrás Estiro las piernas Abriendo el pecho Cierro las piernas Yendo hacia atrás Con calma Respirando profundo Dejando que repercute en mi ano En mi ánimo Cuando el estado anímico Está elevado Dejando que repercute en mi ano Dejando que repercute en mi ano Dejando que repercute en mi ano ¡Namaste! ¡Namaste! Es el testigo de nuestro esfuerzo Y es un recurso escaso Que cuidamos y llevamos para ti Están entrando al programa más importante De la televisión de Coahuila López Dóriga Me la pela Lórez de Mora es un pendejo ¿En serio? ¿No los ve nadie? Nadie ve a su put... ¿Ya estamos al aire? Avísenme ¡No! Andaba yo diciendo maldiciones ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? ¡No! Ninguna maldición Tres maldiciones En... ¡Súbe, Kisi! ¡No! ¡Aquí te abunda! ¡Bájate! ¡Va! ¡Una pelota! ¡Que no habré que intentar! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Avita la puerta! ¡No, es que nada! ¡Cuírada! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Se partió los dientes, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Mi cabeza? ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Pero este programa es el mismo Este programa es el mismo Este es el del rojo, ¿no? Este es el que se ha pelado y se ha dicho ¡Ni modo a bailar! Es el mismo Lo que pasa que ahora va de azul Con el gorrito, ¿no? Es el mismo 100% ¡Es el mismo! Pero, ¿qué le pasa a este programa? ¿Por qué no lo cancelaron? ¿Qué le pasa a este programa? Con un trampolín aquí O sea, literalmente ponen un trampolín Y ponen tres colchonetas Que ni la feria del pueblo Más remoto que pueda existir, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Espera, espera! Como puedan poner la música Y si puedan bailar, me muero ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Listo Ostras, menos mal que ya no Pero la edad de molotovfa Televisa No me gusta que invites a tus amigos Hacen mucho tiradero No más solo vienen tres Tres Si me dijiste que eran dos Más te vale que se porten bien, ¿eh? Más te vale que se porten bien Más te vale que se porten bien ¿Pero qué está pasando? ¿Esto que era un anuncio? ¿Cómo? No entendí nada Vale, el top 1 A ver, o sea, igual no van en orden, ¿eh? Esto es un top 10, pero igual no van en orden Porque a mí el del Ese me ha parecido Un momento legendario de la televisión en general Del mundo en general A ver, top 1 El gallinazo y la bolsita de azúcar de Mario Besares Este creo que lo vi, ¿eh? Que de repente se le cae... Una bolsita sospechosa Ya, mario, ya, ya, afuera, hombre, ya Va, 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 número, número, va, va Va solo, 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 bien Ah, va, 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 va ¿Qué es este? ¡Viva la verdad! Oh... ¡Nos mothos! ¡Nos mothos! ¡Nos mothos! ¡Nos mothos! ¡Nos mothos! ¡Nos mo somo! ¡Nos mothos! Hombre, esa energía de comer chuches no sale, esa energía Madre mía, ojo porque hay una parte 2 del mismo canal, esto puede ser legendario Bueno chicos, que risa por favor, madre mía Sobre todo yo me quedaría con el momento de que se parte una la columna Y literalmente se ponen a bailar todos ahí, que yo no entiendo nada Ahí hacer la conga Luego lo de eres un estúpido, no sé, es que sí que han sido momentos legendarios Yo me pensaba que iban a ser momentos pues graciosos y tal Pero han sido momentos literalmente legendarios Luego el último, que se le cae la bolsa Cada uno que piense lo que quiera, cada uno puede pensar que es harina Porque es panadero en sus tiempos libres, que tiene azúcar de verdad Cada uno que piense lo que quiera yo no lo voy a juzgar Pero yo se los digo que el gallinazo ese solo no salía eso Porque vaya energía tenía Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo A mí me ha encantado de verdad, así que si queréis la segunda parte De los mejores momentos o los momentos más legendarios de la televisión mexicana Decídmelo por los comentarios y yo lo traeré cuanto antes Así que nada, decirte que puedes dejar un buen like Suscribirte si no lo estás Y ahora sí, hasta pronto, el fin de este año Mua Mua